La semana cargado, cargado de información, también el eje de la noticia está puesta en misiones con el reclamo salarial que lleva adelante la policía de allí. Y no solo la policía de misiones, sino también los docentes, los trabajadores de la educación, médicos, enfermeros, trabajadores de la salud. Lo que pasa es que se han acoplado efectivos de la policía misionera desde el viernes a cuartelamiento, con algunas diferencias con lo que ocurrió en el 3 y 4 de abril del 2013 en Córdoba. Hay un acuartelamiento y una protesta frente al comando radioeléctrico de distintos policías en actividad, pero principalmente retirados. Y la policía sigue patrullando los barrios de posadas y distintas ciudades de misiones. Aunque el clima sigue caldeado, se ha formado un comité de crisis con Patricia Bullrich, el gobernador Hugo Pazalacua, gobernador de misiones, y el presidente Milay sigue en España, estaba regresando a nuestro país en estos días. Sí, no está muy... No está muy en tema, ¿no? No tuviste nada sobre misiones, tuviste solo sobre su conflicto con España. Bueno, pero es el reclamo genuino de los trabajadores, ¿no? De los trabajadores que están reclamando por un aumento salarial, entre otras cuestiones, porque tiene que ver con un descontento también, ¿eh? Es grave lo que está sucediendo en misiones. Y los docentes, por ejemplo, reclaman el pago del FONID, que fue quitado por Nación, y aumento salarial por parte de la provincia. Lo mismo los trabajadores de la salud y los efectivos de la policía. Por ejemplo, un docente en misiones gana menos de 400 mil pesos. Claro, ¿qué haces con esa plata? Un médico cirujano que pone salvavidas gana menos de 600 mil pesos. Un policía, cuando apenas comienza, 300 mil pesos. Ese es el plafón de este conflicto que se ha generado a partir del viernes en misiones y que sigue hasta el día de hoy, porque no se llegó a un acuerdo en la jornada de ayer domingo. Bueno, allí está lo que está pasando en misiones y, por supuesto, en la jornada de hoy va a ser noticia también, porque hay que ver qué es lo que sucede, cómo continúa este transcurso, cómo continúa esta información, Andrés. Exactamente. Y para tener más información al respecto, nos vamos a comunicar con un periodista de misiones ya mismo. Lo vamos a saludar. Dame un segundo. Diego Gask. Lo vamos a saludar a Diego Gask, que ya está en línea. ¿Cómo estás, Diego? Buen lunes. Hola, buen lunes. ¿Cómo andás? Buen lunes para ustedes. ¿Cómo están? Diego, contanos cómo es la situación en este momento en Posadas Misiones. Bueno, la situación es que se ha llegado a un cuarto intermedio después de negociaciones que se reabrieron en lo que fue el domingo. Estuvo un domingo con una reunión de tres horas entre los principales referentes, los que encabezan la protesta policial, digo, y referentes del gobierno. Estuvo el ministro coordinador de gabinete, el jefe de la policía de la provincia, reunidos justamente con los manifestantes para tratar de llegar a un acuerdo. En principio se llegó a un acuerdo en tres de cuatro puntos que habían planteado los manifestantes y en el punto en el que no se llegó a acuerdo fue justamente en el salarial, porque el ofrecimiento que trascendió fue de un 15% y está lejos del 100% que solicitan desde el sector policial y que es un porcentaje compartido por otros sectores. Recién los escuchaba hablar de sector docente y sector salud que, bueno, también están pidiendo un 100% y que se sumaron a la protesta policial, ¿no? Diego, este pedido del 100% que es lo que piden docentes, trabajadores de la salud y policías y el gobierno ofrece 15%. ¿De qué tramo estamos hablando? ¿Del último cuatrimestre? ¿Sería un acuerdo? Sí. Sería un acuerdo para una... Esto sería para mayo, ¿sí? Para ganarle, dice argumenta el gobierno, para ganarle a la inflación que se dio en mayo, pero lo cierto es que hay una pérdida real del salario desde que arrancó el año, lógica, y que si bien hubo aumentos por parte del gobierno, hubo tres aumentos, no alcanzan a... Son insuficientes. Sí, sí, no alcanzan y aparte los salarios vienen retrasados. Son distintas las situaciones, son distintas las realidades de policía, docentes y personal de salud. Ninguno, digamos, son todos genuinos los reclamos, pero son distintas las realidades. Los trabajadores, los docentes particularmente, vienen ya desde hace varias semanas con movilizaciones. Todos los días por la mañana se hace una movilización aquí en la capital hacia la Casa de Gobierno, desde muy cerca donde se está realizando hoy la protesta central, ahí sobre Avenida Uruguay, hasta Casa de Gobierno. Todos los días se estuvo haciendo movilizaciones con el mismo reclamo. Ya hubo una mesa de diálogo que se había abierto hace algunas semanas y una promesa de reunión hoy, hoy 20 de mayo, para lo que es sector docente. Bueno, el día viernes, tras también una semana de un acampe que hubo frente a la jefatura por parte de retirados de la policía, el día viernes o el jueves a la noche, en realidad a la madrugada, cuando en un jueves que tuvo varias movilizaciones, conflicto docente y demás, bueno, ahí se decidió la policía también a sumarse a este reclamo. Principalmente, como decían ustedes, de retirados, pero también de los activos. Diego, ¿cómo es el contexto social? ¿Cómo es el clima social en Misiones, producto de esto que está sucediendo que vos lo estás describiendo? No, el clima es de mucha preocupación, hay mucha bronca, hay mucho descontento, hay muchas cosas mezcladas también en el medio. Por supuesto que han salido referentes políticos de la oposición y demás a dar su apoyo a un sector o a otro. La verdad es que la situación es, más allá de lo político, la situación es de mucha preocupación en la gente porque estamos hablando de varios sectores que conforman un gran grupo de trabajadores. Estamos hablando de trabajadores de la salud que tienen un básico que no alcanza 370.000 pesos, trabajadores de la docencia, una maestra hoy no alcanza los 240.000 pesos en lo que es una maestra de grado. Policías también que estuvieron con una propuesta que se dio al inicio del fin de semana por parte de la provincia para que un básico sea alrededor de 450.000 pesos, pero que fue rechazado porque la verdad es que también tenemos por otro lado la suba de precios que se ha marcado y mucho en estos últimos días. Y bueno, todo esto genera por supuesto descontento. Hay otros sectores que en menor medida también están realizando asambleas y se están acoplando con las quejas como un sector de los judiciales, que también hubo algunas informaciones en este fin de semana de que se han reunido. Entonces hay un descontento general. Y qué pasa, por supuesto, por la cuestión salarial. Y una cuestión para marcar respecto de lo que tiene que ver con los docentes, porque hoy los escuchaba hablar del reclamo del FONID. El FONID significaba una parte significativa del salario de los docentes. Y eso, como en todas las provincias, se cortó. El gobierno provincial generó un fondo provincial de incentivo docente, FOPID, pero no es el mismo monto. Es un monto que por cargo se paga 28.000 pesos cuando el FONID era de 60 aproximadamente con otros agregados. Entonces la docencia, que fue la primera que tuvo trascendencia con sus reclamos, es la que más ha sufrido estos recortes que se han hecho. Y que muchos provienen también desde Nación, con el recorte, por ejemplo, del FONID. Diego Gask, periodista de Posadas, la capital de la provincia de Misiones. Muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal de Canal 10. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.